Música 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 Contento porque estaba deseando empezar la liga está deseando que los chicos vieran que va a ser muy complicado y que nuestro objetivo es intentar al final de temporada estar de los cuatro primeros y puede ser el primero. Y también contento que hay cosas muy positivas. Nosotros somos un equipo que si somos capaces de mantener la portería a cero en muchos partidos, lo normal es que tengamos más acierto que hemos tenido hoy.